Bueno, acá estamos de nuevo, otra vez, junto con el amigo José Luis Picholo Valls, antropólogo, no solo antropólogo, músico, etcétera, ha viajado mucho por Latinoamérica, ahora está en Ibiza, y venimos charlando sobre incas y personas, sobre todo el trabajo que ha venido haciendo de investigación. ¿Cómo andás? Bien, Che. Encantado, como siempre, de poder tener estos diálogos que nos sirven para intercambiar ideas de los dos lados del charco. Así que bueno, contento. Estamos de los dos lados del charco, pero tenemos el mismo origen. Sí, sí, somos charrúas, charrúas entrerriano y gente de llanura, digamos así, pero nos gustan los Andes. Esto es verdad, a los dos. Así es. Bueno, si querés nos introducimos un poco en el tema de hoy. Vamos a hablar de los incas, de las personas, de lo que has estado investigando. ¿Qué te parece? Sí, el otro día, en el episodio anterior, dedicamos un poco a los incas, luego le dedicamos a los guaraníes, que ellos se consideran a sí mismos las auténticas personas, los auténticos seres humanos. Y continuando, explicando un poco el nombre del tema que me lleva en la investigación, que es incas, personas y yaguares. Hoy tocaba hablar de los yaguares, digamos, de qué significan los yaguares en las culturas previas a la invasión europea en nuestro país, y en los otros países periféricos también para nosotros, pero que tenían cada uno sus propias culturas. Entonces, hoy tocaría hablar de yaguares. Habíamos dicho que los incas es el imperio más poderoso que hubo en América en el momento de la conquista, en el siglo XVI. Eran 12 millones de habitantes que estaban gestionados desde la capital, el Cusco, y que era una entidad plurinacional. Es decir, había muchas naciones que estaban dentro de ese gran estado, digamos, administrado de una forma muy eficaz. Y 12 millones en total, los incas, o 12 millones en total, los guaraníes y los incas. No, no, no. O sea, el Tahuantinsuyu, que es el nombre que le daban los incas al imperio, tenía, se ha calculado que tenía entre 12, algunos dicen 16, 14. Bueno, yo prefiero ser más lógico y creo que estaba entre 10 y 12 millones. Pero realmente, en orden de magnitudes, ya en aquella época, un estado capaz de gestionar más de 10 millones de habitantes era un estado muy grande y muy productivo. Pensar que la península ibérica en ese momento tenía 6 millones entre Portugal y la monarquía hispánica. Por lo tanto, 6 millones, 10 millones o más, como tenía el Tahuantinsuyu, era bastante. Pero no eran incas, obviamente. Los incas eran la élite gobernante. El origen del imperio está en un curacazgo. Un curacazgo es un señorío, es un territorio gobernado por una casa real o por un grupo de una élite, que se sobrepuso poco a poco al resto de señoríos que lo rodeaban en el Perú central, hasta la gran revolución de Pachacuti, que provoca, digamos, uno de los incas, que cambia, hace una mejora del estado, repiensa cómo es la lógica administrativa y empieza la expansión y convierte a ese curacazgo en un gran imperio. Algunos lo comparan al imperio incaico con el imperio romano, por la extensión, por la forma de conquistar. En extensión, sí, sí. Hay cosas que tienen en común, como el hecho de ser un imperio, de ser imperialistas, de basar su poderío en la anexión de nuevas tierras, y también eran bastante parecidos en el sentido de que eran grandes constructores. O sea, son famosos sus obras y sus caminos. Los romanos también son extraordinarios arquitectos. O sea, ambos tienen en común esas dos cosas. Luego, los perfiles culturales son diferentes porque pertenecen a núcleos civilizatorios muy diferentes. Los romanos al Mediterráneo y los incas a los Andes. Así que, en ese sentido, culturalmente, cosmovisionalmente, eran diferentes. ¿Vale? La economía, bueno... Tal vez, de conquista y militar, por ahí se parecían un poco más. Ambos eran conquistadores y militaristas. De hecho, en la casa real que lleva adelante la expansión del imperio, que son los Hanan, eran militaristas. Antes estaba otra dinastía, que eran los Lurin, que eran más religiosos. Entonces, mientras estuvieron los Lurin, se conservó el curacasgo. Pero, hacia el año 1400, o sea, en el siglo XV, toman el poder los Hanan, y entonces, precisamente, esa revolución que hace Pachacuti, es de carácter militarista. Es decir, el ejército más eficaz de América era el Inca. Estaba organizado muy bien, pero tenía... Había otros ejércitos que también estaban muy bien organizados, como los Diaguitas, en escuadrones y con oficiales y tal, pero los Incas tenían armas muy eficaces. Digamos, que marcaba la diferencia. Estaban armados... Casi todos, gran cantidad tenían metales, armas metálicas. Cosa que los otros no. Entonces, bueno, muchos factores, sobre todo el factor logístico. La capacidad de organización era asombrosa. Tan asombrosa como las ruinas que hoy vemos en los palacios en Cusco. Así que, bueno, este es el primer bloque. Nosotros estamos hablando de Incas, personas y yaguares. Y yo quería hacer esta presentación, digamos, dedicada a los yaguares. Luego vimos los guaraníes también. Los guaraníes, a diferencia de los Incas, eran dos millones. Se ha calculado aproximadamente. Todo esto son valores aproximados. Estos dos millones que van desde el arco, digamos, desde el norte de Brasil, desde el Caribe prácticamente, toda por la costa brasilera, hasta el Paraguay profundo y entrando al Río de la Plata. Y en Argentina penetraron hasta Tucumán, precisamente golpeando contra el Imperio Inca. En el norte, en Salta, el Chaco, y arriba en Bolivia, el Chaco boliviano. Y al sur, en Buenos Aires, ¿no es cierto? O sea, este gran conglomerado de provincias guaraníes estaban repartidos en dos millones. Pero es un sistema completamente diferente al Inca. Los guaraníes son exclusivistas. Son ellos. Por eso ellos son las personas. El libro se llama Incas, Personas y Yaguares. Entonces, los Incas, está clarísimo, son la élite del Tahuantinsuyo. Los guaraníes se consideran a sí mismos las auténticas personas. Los Abacatueté, los seres humanos auténticos. Y los yaguares son los que quiero explicar hoy. Bueno, arranquemos entonces con los yaguares, si te parece bien. Los yaguares, sí. ¿Por qué ellos se consideraban personas y eran exclusivistas? ¿Se creían superiores? ¿Cuál era el motivo por el cual se diferencian ellos como personas y no otros? Porque ellos tenían el secreto de la vida. Yo hablo desde la visión interna, ¿no? O sea, ellos habían descubierto qué era esto en el cual nosotros estamos. Entonces, el guaraní permanentemente estaba trabajando sobre su iluminación personal. Un guaraní, eso se llamaba Agutye, o sea, el estado de gracia, digamos, la perfección. Buscando socialmente la tierra sin mal. O sea, un lugar en el cual había una armonía y no llegaba el mal. Y en lo personal, la iluminación, ¿vale? Para trascender ese momento que estabas viviendo, que es nuestro momento del día a día, ¿no? Entonces, digamos, esa forma de pensar la tenían ellos y les diferenciaba de los demás. Y aquellas personas que eran guaraníes, que podía ser guaraní cualquiera. O sea, hubo guaraníes muy famosos que eran europeos. Por ejemplo, Maratla, que es un señor portugués, que fue un líder guaraní muy poderoso, que atacó a los incas en el siglo XVI y que originalmente nació en Portugal. Y se llamaba Aleixu García. Entonces, Aleixu García había venido con otro portugués que era Solís, que lo conocemos porque el río de la Plata se llamó algunos años el río de Solís. Lo conocían porque ahí fue donde murió. Precisamente murió en un enfrentamiento con los guaraníes de Buenos Aires, del Delta, en lo cual no solo lo mataron, sino que también lo devoraron en un acto ritual para quedarse con su poder, con su energía, porque también una forma de iluminación era absorber la energía de un gran hombre. Entonces, cuando Solís es devorado y él y otros compañeros, salve un niño que se salva y también se convierte en guaraní, que después va a luchar a favor de los guaraníes contra Mendoza, en el año 1536, que es un tema que lo vamos a tocar. Ese se llamaba Francisco del Puerto. Salvo ese, todos los demás tripulantes de Solís vuelven a España y naufragan en Brasil. Y Aleixu García es adoptado por un grupo de guaraníes de ahí, de Mayenvipé, de una ciudad guaraní. Y él mismo se inicia, se casa con una mujer guaraní, se inicia en el ritual y lo dejan participar de una de las campañas militares contra los incas. Entonces, él, obviamente, cuando lo bautizan como guaraní, cuando lo inician en la cosmovisión guaraní, él comprende cómo funciona el mundo, comprende las verdades guaraníes, digamos, y se convierte en el maratulá. Y como tal, es tan famoso que incluso, además de los textos antiguos españoles y portugueses que hablan de este episodio que estoy relatando, quedó la tradición, y en los actuales carilló, o sea, actuales guaraníes, hoy día, 2022, en Brasil, se lo conoce como un prócer patrio. Y la gente habla de maratulá. Los líderes religiosos actuales saben quién fue y cuentan esta historia. Ahí tenemos una linda conjunción entre la tradición cultural interna de la sociedad guaraní en 500 años y las crónicas. Esto nos ha enseñado mucho de cómo aprender también de las propias historias de los pueblos que estamos hablando. Es decir que la tradición o la religión guaraní sigue viva hoy todavía? Claro. O sea, fusionado y es un sincretismo con el otro. O sea, por supuesto que todo se fusiona y todo es sincrético, no existe lo estático. Es decir, la misma palabra sincretismo, que es una palabra que se inventaron los antropólogos para hablar de la vida, digamos. Ellos les gusta establecer modelos antes de la llegada de los europeos, después, pero la vida es un continuo. Entonces, claro que hay sincretismo porque hay realidad, hay vida. O sea, los actuales profetas guaraníes publican vídeos en YouTube. Claro. ¿Vale? Y se visten como nosotros. Como cuando tú hablas con un musulmán, digamos. Pero sí, sí, la respuesta es sí. La tradición guaraní. En algunas religiones se da que hay radicales que quieren el puritanismo o no quieren mezcla con nadie. Eso va más allá de su deseo, tal vez. No, aquí también. Aquí también. Yo creo que es un fenómeno universal proteger los conocimientos de cada cultura. Mira, hay algunos, algunos caraí, o sea, algunos profetas o guías espirituales, algunos paí que proponen no tener contacto con la sociedad global o la sociedad urbana. Dicen, no comas comida de los yuruá. Los yuruá son las personas no guaraníes, que quiere decir los bocones, lo que hablan mucho. ¿Vale? Entonces, no comas comida de los yuruá. O sea, tú tienes que comer comida del bosque. Pero todas esas cosas son reinterpretaciones. Hay algunos que siguen esa línea y hay otras líneas, ¿no? En realidad ocurre lo mismo que con la religión cristiana. Sí, seguro. Bueno, el tema es que sí, como respuesta a tu pregunta, sí que un guaraní no tiene por qué ser, no tiene nada que ver con... Sí, sí, no tiene nada que ver con los genéticos, digamos. Tiene que ver con la visión del mundo. Puede haber guaraníes, de hecho, había muchos charrúas, que ahora vamos a hablar de ellos, que en Entre Ríos, en nuestra provincia, que estaban guaranizados, sus hijas se casaban con los guaraníes. De hecho, los guaraníes tienen una institución especial para los aliados. Algunos eran aliados, digamos, forzosos, que se llamaban tapí, que eran los españoles, se llamaban esclavos. En realidad, eran aliados subalternos. Eran servidores, en muchos casos, y también iban a la guerra. Pero podían, mediante un acto heroico, podían convertirse en guaraníes. Y ahí tenías de todo. Tenías Chanatimbú, que eran capturados, los santafesinos, la federación Chaná, que iba desde Santa Fe hasta el Mato Grosso. Tenías también charrúas, como decía, y muchas sociedades. Y luego también los cristianos, cuando llegaron. Eran tapí, eran esclavos, digamos así, o servidores. Pero podían convertirse. Bueno, estos entonces son los guaraníes, que estamos hablando de la segunda entidad política más poderosa de América del Sur, en el momento de la conquista. Y que en ese momento estaban golpeando las fronteras incaicas. O sea, había una guerra muy, muy importante. Si yo dijera cuál era el acontecimiento, cuál era el tema, la centralidad política de la Argentina en el año 1536, que es cuando se produce la invasión española. ¿Cuál era el tema? El tema era el enfrentamiento entre guaraníes e incas. Y otro tema adicional era que los incas estaban en guerra civil, digamos. Esos eran los temas dominantes, por el propio carácter de ambos protagonistas, por la cantidad de gente que era y por el potencial económico, porque ambos eran los más poderosos, económicamente hablando. Y tenían dotaciones demográficas muy grandes. El resto eran los jaguares. Y de eso es lo que quiero hablar hoy. Bueno, entonces el concepto de jaguar es súper importante en América, porque el jaguar es un ser mágico, es un ser de la noche, es un ser de la selva, es, fíjate tú, que es el único que se come al hombre, pero que el hombre no come. Entonces, siempre en muchos pueblos el jaguar era algo, digamos, a tener muy en cuenta. Y el hombre jaguar, convertirse en jaguar, es una cosa que está en nuestra tradición cultural. Como, por ejemplo, el uturunku, que la palabra uturunku significa jaguar. ¿Qué significa que un hombre se transforma en jaguar? Significa que es un hombre de poder, que es, digamos, esa persona es diferente del resto, es un líder. El nombre de la oficialidad incaica de alto rango era los uturuncos. Los de baja rango eran los uscoyos, los gato montés. Estamos hablando en Argentina. En Argentina, por ejemplo, la tradición del uturunco sigue vigente entre nuestros pueblos del norte. Un gran uturunco fue el Tigre de los Llanos, Quiroga, que era conocido porque, digamos, su ferocidad o por su ímpetu en la guerra y sus seguidores gauchos consideraban que se convertía él, y los que estaban cerca de él, se convertían en el momento de la guerra en jaguares, ¿no? En tigres. Otra zona donde había muchos uturuncos, pero ya en el ámbito guaraní, también ocurre lo mismo, digamos, con el jaguar, o el jaguareté, que es el super jaguar. Eté significa el superlativo, ¿no? Ah, recién ahora lo sé. Pensé que era lo mismo, jaguar que jaguareté. Claro, no, no. El jaguareté es el muy jaguar, digamos así. Sí. Entonces, muchos jefes guaraníes eran jaguares también, como uno muy conocido que luchó contra la invasión española en el año 1536, que fue Jaguarú, que era, digamos, uno de los gurubichados, jefes guaraníes del río Paraná, con sede en la ciudad de Itatí, pero que operaba también en el delta. Ahora bien, hay un pueblo específicamente que se considera a sí mismo jaguar, y ese pueblo son los charrua. Los charruas son el pueblo jaguar. Comparten, por supuesto, porque los chaná también eran jaguares, pero el suaj, el jefe charrua, era un jaguar, digamos, y se comportaba o estaba orgulloso de ser así. Para ello seguía una serie de rituales, ¿no? Por ejemplo, tenía que pasar, en el momento de la iniciación como guerrero, tenía que pasar varios días sin comer hasta lograr la iluminación. Incluso se atravesaba con pequeñas espinas de tacuara, de caña, que ya sabes que son muy filosas. Sí, lo leíste. Sí, sí, y luego se enterraba. Y entonces ese ritual lo hacía, pues, demostrar su valentía y acceder también a la iluminación. Entonces, los jaguares, digamos, en el contexto que yo lo estoy ahora describiendo, era transversal a todas las sociedades, o a muchas sociedades americanas, y en particular a las que vivían cerca del jaguar. ¿Vale? A las que vivían cerca del jaguar. Y en el caso de las tierras bajas, estamos hablando de los charrua principalmente. Y eso nos vincula, o es una excusa realmente, para que hablemos también de un tercer modelo político que no hemos tocado hasta ahora, porque nosotros hemos dicho que los incas eran un gran estado plurinacional, los guaraníes eran una confederación, era un movimiento político que estaba en ese momento generando un estado, lo dijimos en el episodio anterior, cuando hablamos de política guaraní, ellos todavía no se podía decir que tuvieran un estado pan guaraní, no tenían, pero sí que estaban en proceso de, según algunos investigadores, como Pierre Clastres y otros, estaban en proceso de lograr una unificación. Por eso, algunas instituciones, algunas personas podían circular por todas las comunidades guaraníes libremente, y eran realmente los que los unían. En cambio, el tercer modelo que no hemos hablado, es lo que se llaman los modelos segmentados, o las autarquías. Las autarquías eran muy populares en América, y se trata de sociedades en las cuales no hay estado. O sea, el poder no circula, digamos, por un espacio especial, como en el caso de los Diaguitas, por ejemplo, que tenían un espacio público, tenían el consejo de ancianos que gobernaba, o los incas que tenían toda una estructura de funcionariado. En los charrúas, por ejemplo, no había tal. El charrúa, que lo pongo un poco como ejemplo de las tierras bajas, pero podríamos decir lo mismo, de otros pueblos, como los querandí, el charrúa lo que hacía era que la propia familia, las estructuras parentales, era por donde fluía el poder. Lo cual, por eso es tradición en nuestra provincia, decir que, como dice alguna chamarrita por ahí, la ley del Minuan, que es el nombre local de los charrúas, es que nadie a nadie es más. Eso dice una chamarrita muy conocida de Linares Cardoso, no sé si lo conoces. Sí, sí. Entonces dice... Hay una característica del pueblo entrerriano, el respeto por los demás, hay mucho respeto entre las personas. Evidentemente son conscientes de la propia autoridad y de la autoridad ajena. Son muy amables de saludar y de mantener distancia, pero muy cordial. Sí, tienen en común los entrerrianos argentinos, los uruguayos del interior y los riograndenses del sur del Brasil, tienen en común, al tener la misma base, charrúa antigua, tienen en común esa forma de entender la libertad, básicamente es la libertad y la igualdad. O sea, todos son iguales, no hay una entidad superior. Por eso, es una forma de convivir pacíficamente. Se ha heredado, digamos, en todos estos años, evidentemente es un área cultural, esas tres, el estado del sur del Brasil, toda la República del Uruguay y Entre Ríos, tienen en común como área cultural del mate, de la igualdad, del gaucho, una serie de elementos, hasta incluso el color verde, las banderas de las tres, son las únicas que tienen esos colores, son heredadas de aquella época y el fenómeno, por lo que interesa, porque al fin y al cabo nosotros siempre estamos trabajando desde lo político, es que estos pueblos, al ser autárquicos, fueron muy difíciles de conquistar, tanto por los incas como por los españoles y posteriormente por las repúblicas post-coloniales, o sea, Argentina, Uruguay, Brasil y el área donde estuvieron estos pueblos que es esta que acabo de describir y también el Chapo no fueron penetrados por la colonia, o sea, el río Paraná es una marca divisoria entre esta cultura que estamos ahora describiendo del pueblo yaguar y el territorio vinculado al Estado o a la confrontación guaraní. Santa Fe es un polo de colonización temprano en 1580 74 si no me equivoco ya se puso el primer bastión español con Juan de Garay mientras que del lado de enfrente lo que se llamaba la banda oriental del Paraná que es diferente de la banda oriental del Uruguay la banda oriental del Paraná le llamaban era territorio charrúa y no fue conquistada hasta el año 1750 con la gran batalla de victoria victoria para los españoles y derrota para los charrúas que fue la ciudad actual de victoria donde terminó digamos el dominio político charrúa sobre Entre Ríos o sea fíjate que fue 200 años después entonces y la razón es que cuando tú tienes un imperio si tú dominas al jefe la gente que le sirve al gran jefe al funcionario pues te va a trabajar a ti que es lo que le pasó al Tahuantinsuyo digamos derrocadas las capitales y las élites aliadas las élites con los españoles el resto pues la gente siguió porque las instituciones continuaron en principio vale este con los guaraníes fue más difícil porque el guaraní era tenía las dos cosas era capaz de generar un estado por eso con los jesuitas se unificaron y tuvieron los 30 pueblos jesuíticos guaraníes pero al mismo tiempo tenía un patrón este selvático tenía un patrón anárquico como los charrúas de no estado entonces se dividieron y muchos 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 guaraníes continuaron una lucha que ya la tenían de antes y se fueron a la selva vale y otros se fueron a las ciudades guaraníticas jesuíticas pero las zonas donde había yaguares es decir donde había sociedades autárticas como Entre Ríos o como Chaco permanecieron digamos independientes de la colonia y también de sus herederos criollos a diferencia por ejemplo de Misiones y de Corrientes claro porque Misiones y Corrientes están en el área guaranítica luego lo vamos a ver porque yo traje unos mapas hoy no sé si nos dará tiempo de verlos si no lo vemos la próxima vez pero bueno ahora te lo puedo mostrar en los mapas sí esa era una región guaraní entonces Entre Ríos no era guaraní el sur de Corrientes también era charrúa los charrúas tenían los campos ahí había una controversia entre charrúas y guaraníes que venía desde antes de la presencia europea básicamente los guaraníes eran hegemónicos y los charrúas no querían que nadie les escenara la libertad claro pero no hay que pensar en estas cosas que sean totalmente compartimentadas porque había muchos charrúas que sí negociaban y hay casos documentados de jefes en Burubichá guaraníes digamos que estaban casados con mujeres charrúas claro sí sí hay que compartir un poco el territorio natural que se llegue a ese tipo de transigencia digamos sí y qué otros pueblos qué otros jaguares había aparte de los charrúas que nombraste los o sea como como pueblo jaguar realmente los charrúas y los y los chaná los chaná incluso los grandes hombres chaná tenían una vestimenta que habían cazado un jaguar y se confeccionaban un casco con con la cabeza del jaguar con los dientes y todo y hay imágenes muy bonitas donde se los ve caminando este hay documentado algún encuentro donde se describe su vestimenta y ellos utilizaban ese casco ritual o sea también admiraban al jaguar y también los pueblos del Chaco Mocoví y bueno hay una variedad inmensa también eran admiradores del del jaguar vale y qué pasa con el puma el puma también es un símbolo pero más tal vez andino o no y lo que pasa es que el puma no es selvático el puma es andino como bien lo dices entonces ahí ya nos vincula al área andina vale la gran diferencia tiene que ver con el hábitat pero sí todos los felinos son fuentes representativas de poder a nivel simbólico ya habíamos hablado que la oficialidad inca pues tenía una identificación con los felinos de acuerdo al rango sí y con el cóndor un poco también sí sí tanto el cóndor como otros por ejemplo el cóndor como ave superior pero también lo que nosotros llamamos actualmente el carancho que es una forma es un tipo de realmente de carroñero y bueno el cóndor también lo es pero que el carancho o caracara es el nombre de quichua tenía una extensión mucho mayor y por lo tanto hay una en el área de transición que está entre los andes y el paraná ambos pueblos tanto los los de la llanura como los andinos lo tenían identificado en el caso nuestro están los caracara que eran bolivianos eran de de chayanta de charcas que eran guerreros y se identificaban con los caracara con los halcones es un tipo de halcón digamos ave de rapiña sí sí y carroñero qué interesante y qué pasó esto es al máximo tiene nada que ver o sí tiene que ver no sé qué pasó con los pueblos bien del sur los onas los mapuches los teohuelches bueno ahí hay nombrado pueblos muy diferentes que es como hablar de no sé es como hablar de a lo mejor de franceses y rusos claro claro es el el tema o sea hay que ver desde qué punto de vista lo vemos generalmente la antropología la etnología los ha clasificado digamos desde el punto de vista lingüístico étnico son cosas que a mí particularmente a mí no me interesan entiendo que está bien a mí me interesa la política en todo caso y la cosmovisión entonces desde un punto de vista político de la organización de la cultura eran estarían encuadrados dentro de lo que eran pueblos de autárquicos es decir donde no hay estado vale no hay estado en todo caso hay jefaturas fuertes como los loncos en el caso de los digamos de los araucanos usando la palabra antigua de los mapuches o de los tehuelches los tehuelches o los picunches o sea toda la gente del sur de la patagónico pero que que hay que recordar que no es nuestra patagonia vale culturalmente eso empezaba en buenos aires y llegaba hasta mendoza toda la gente de llanura como los más conocidos eran los querandí entonces los que se lingüísticamente se llamaban pueblos jet la forma de 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 hablar eran pueblos que no tenían una autoridad estatal eran sociedades segmentadas esto que quiere decir que cuando se alcanzaba un número determinado de personas que las relaciones sociales ya necesitaban de una gestión superior o diferente como ellos estaban en contra de eso de que hubiera digamos clases entonces simplemente utilizaban una estrategia muy antigua que era separarse en dos segmentos que podían ser aliados o podían enemistarse podía haber historias entre ellos pero cuando había digamos esa necesidad en general el modelo se basaba en un modelo económico que les permitiera ser libres ser autosuficientes ser autárquicos por eso lo de la libertad etcétera entonces ellos no querían que sucediera la acumulación de poder estaban en contra de la acumulación de poder hay estudios bastante interesantes por ejemplo en el caso de los Mokoví que están dentro de este modelo de las tierras bajas que vuelvo a repetir es el más abundante lo que pasa que son los Mokoví estaban entre corrientes y entre ríos los Mokoví estaban en el Chaco ¿vale? entonces los Mokoví por ejemplo tenían una institución que estaba destinada a bloquear la aparición del Estado la acumulación de poder y esa esa institución se basaba en que un guerrero que era muy poderoso realmente era reconocido como tal y eso por supuesto significaba poder y podía llegar a tomar determinaciones que no interesaban a la sociedad por eso al mismo tiempo que se le reconocía ese poder o ese prestigio se le obligaba a realizar una proeza mayor y cuando lograba una proeza mayor por ejemplo ir a atacar solo o con una partida muy pequeña a unos enemigos más poderosos y si triunfaba y no moría se le reconocía a un mayor prestigio pero al mismo tiempo se le obligaba a una proeza aún mayor hasta llegar a una proeza suicida o sea una vez que alguien entraba en el camino del guerrero y iba acumulando prestigio y poder sabía el destino era la extinción el destino era la inmolación totalmente en bien de la sociedad por supuesto porque cada vez que hacía una partida de caza perdón una partida guerrera pues conseguía bienes o personas o bienes materiales y eso era bueno por eso se lo celebraba y se le reconocía el poder pero al mismo tiempo sabía que tenía que ir a más si paraba perdía el prestigio eso con los mocovíes sí y otros pueblos del Chaco yo te hablo de los mocovíes porque es un estudio que hizo Pierre Clastres sobre este tema precisamente de cuáles eran los mecanismos que existían digamos para poder bloquear los modelos de acumulación de poder cosa que los incas tenían muy claro que era la exaltación de eso o sea que era verdaderamente un yaguareté que hacía eso claro por eso se identificaba con el yaguar porque el yaguar va solo dicen en la noche camina el yaguar dicen las canciones camina solo ¿no? el yaguar va solo tiene su territorio y bueno tiene todos los símbolos de poder ¿no? que hablamos antes pero ese yaguar solitario destinado al fin y al cabo a morir en pro de su sociedad era pensado racionalmente ese sistema para no caer en lo que sí habían caído digamos así desde un punto de vista de ellos ¿no? los pueblos andinos los diaguitas tenían estado ¿vale? eso significaba que la mayoría se sometiera y que unos pocos tuvieran detentaran el poder digamos sí sí hay que es correcto esto es correcto era como perder la libertad para ellos sí para ellos sí pero hay que decir una cosa de todos modos no debemos confundir la gestión del poder o la cosmovisión del poder en América con la europea que estamos muy acostumbrados es decir poder no era autóritas la autóritas romana ¿vale? la autoridad de ese señor que dice lo que hay que hacer y que manda no era la misma no es lo mismo que el poder y no era aceptada su acción sus decisiones por aquellos que eran los líderes que él tenía que llevar a la guerra y hay ejemplos de casos en los cuales él por no llorar porque les tenía que rogar que le fueran con él y por tomar decisiones sin su sin su consentimiento eran abandonados en ese sentido el patrón digamos de la concepción del poder americano se diferencia mucho de otros que hay en África o que hay en Europa pero lo que sí está claro es que los pueblos digamos segmentarios como los charrúas los mocoví los pueblos patagónicos sí que tenían esa concepción de bloquear la capacidad de algunos élites de hacerse con el control de la sociedad de la sociedad pero sí Gracias por ver el video.